Ávila. Sean tan amables en ocupar sus lugares. Preside la entrega de la Memoria Parlamentaria Juvenil 2019, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, senador Ricardo Monreal Ávila. La directora de Planeación y Organización de Reuniones de Trabajo Legislativo, licenciada Cristal Pelayo Rodríguez. Acompaña al presidente de la Junta de Coordinación Política en el Presidium, los parlamentarios, Pedro Armendariz. Joana Cuevas Damián. Orlando Reyes Gómez. Enrique Altamirano. E Isaac Muñoz. Agradecemos también la presencia de todos los integrantes de esta comisión que el día de hoy entregan la Memoria Parlamentaria Juvenil 2019. Agradecemos a los medios de comunicación que el día de hoy nos honran con su presencia. Para dar inicio con este evento, escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo de la directora de Planeación y Organización de Reuniones de Trabajo Legislativo, licenciada Cristal Pelayo Rodríguez. Buenas tardes a todas y todos. Me es grato saludarles una vez más y observar de nueva cuenta el compromiso que tienen con nuestro país, con el Senado de la República y más aún con la juventud mexicana. Quiero darle la bienvenida al presidente de la Junta de Coordinación Política, doctor Ricardo Monreal Ávila, a quien queremos agradecerle su presencia, pero sobre todo el apoyo para la realización del Parlamento Juvenil 2019. También quiero darle la bienvenida a la Asociación de Universitarios Demócratas que nos acompaña en el día de hoy. ¡Vengan! 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 Los resultados de este Parlamento fueron innumerables experiencias, un gran sentido de compañerismo, pero sobre todo un acercamiento a lo que pronto serán sus espacios. Es importante señalar que las y los jóvenes parlamentarios se organizaron como actualmente se conforma la 64ta legislatura, Cuidando el principio de paridad de género. Al finalizar este ejercicio, presentaron un total de 32 dictámenes mismos que derivan hoy en la memoria parlamentaria juvenil, por lo cual está presente una comisión redactora. Ustedes jóvenes representan a 128 de sus compañeros. El objetivo de la siguiente es encontrar espacios de apertura política para incidir en la toma de decisiones sobre las políticas públicas de nuestro país. Agradecemos de manera muy especial a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, a la Secretaría General de Servicios Administrativos y a la unidad de eventos que estuvieron apoyándonos en todo momento. Gracias a ustedes jóvenes que hicieron su mayor esfuerzo para estar aquí. Sabemos que no es fácil, pero estoy segura que el fruto de su trabajo pronto se verá reflejado. Doctor Ricardo Monreal, hoy le queremos hacer entrega de la Memoria Parlamentaria Juvenil 2019, la cual contiene todas las propuestas que discutieron en el Pleno las y los jóvenes del Parlamento, esperando que estas propuestas sean tomadas en cuenta por las senadoras y senadores de esta legislatura y ayuden a mejorar el presente y futuro de nuestra patria. Le reiteramos las gracias por brindarnos un espacio en este recinto legislativo y escuchar las voces de la juventud mexicana. Gracias. Con la representación de la Comisión Redactora del Parlamento Juvenil 2019, en uso de la voz, Pedro Armendariz Valenzuela, del Estado de Aguascalientes. Buenas tardes a todos los presentes en el recinto. El día de hoy tengo la gran fortuna, pero más aún, la gran responsabilidad de representar a través de este mensaje la pluralidad de pensamientos y sentimientos, no sólo de los jóvenes que tuvimos la oportunidad de formar parte del Parlamento, sino de todos los que conformamos el alma del país. Somos ocupantes del lugar en el ombligo de la luna, este paraíso que nuestros ancestros tuvieron a bien llamar México, una tierra heredada de caudillos y grandes pensadores, testigo de independencia, revolución y, sobre todo, de un inagotable anhelo de justicia social, el espacio donde nuestra mayor responsabilidad es trabajar por el futuro de los demás, de los que vienen, un futuro del cual, al igual que nuestros ancestros, tal vez no nos tocará disfrutar, pero sí construir. Somos obligados solidarios en aquella redención nacional que soñara Vasconcelos un día. Es por ello que 128 jóvenes, mujeres y hombres de las 32 entidades del país nos dimos cita en el Parlamento Juvenil para ejercer la libre pluralidad de las ideas mediante el debate y la razón crítica, desde nuestra perspectiva como agentes corresponsables en la planeación democrática de las decisiones del Estado. El día de hoy, presento ante ustedes el fruto del esfuerzo de la mente y corazón de esos 128 talentosos jóvenes de distinta formación, distinto modo de pensar, pero con el mismo amor y compromiso por México. Estamos entregando en este documento no sólo la representación de nuestros sueños y anhelos, sino también nuestras más grandes preocupaciones y más profundas incertidumbres. Confiamos en que harán eco en este espacio y se materializarán como instrumentos transformadores. La juventud de este país tiene derecho a coexistir en la diversidad y su voz es portadora de un poderoso deseo de cambio, uno que dé vida a la forma de hacer política en México, que sea congruente entre el pensamiento, la palabra y la acción. La transformación del Estado para su materialización deberá estar sustentada en una revolución ético-cultural de los participantes sociales y políticos. La dignificación de la política requiere de hechos que legitimen la pureza de sus anhelos. Hoy más que nunca, los jóvenes debemos tener fe en nuestra capacidad para lograr el cambio. Es momento de asumir lo que por derecho y obligación nos corresponde, el rumbo del país y del mundo. No debemos resignarnos y agachar la cabeza. No podemos permitir la genuflexión ante la injusticia, el sufrimiento y la marginalidad. Estamos presentes, somos críticos y luchamos cada día por los espacios de participación democrática. Quiero terminar recordándoles que no hay victorias para siempre ni derrotas permanentes y que a todos los que estamos aquí presentes nos faltan bastantes de ambas por delante. Muchas gracias. A continuación, solicitamos al amable presidium, al presidente de la Junta de Coordinación Política, senador Ricardo Monreal Ávila, y a los integrantes de la comisión a efecto de ser entrega de la Memoria Parlamentaria Jovenil 2019. ¿Me entrega? Me entrego aquí la memoria del Parlamento Jovenil 2019, al igual reiterando lo que le comenté. Esperamos que se tomen en cuenta. Gracias, señor presidente. Bueno, recibo con mucho gusto, con agrado la Memoria Parlamentaria Jovenil 2019. Contiene más de 30 iniciativas de ley que surgieron aquí en este Parlamento Juvenil 2019. Quiero felicitarlos porque en lo que lleva institucionalmente celebrándose este Parlamento, es la primera ocasión en todos estos años que se hace una memoria, que se da continuidad al trabajo de los parlamentarios jóvenes. Es la primera ocasión que hay seguimiento y que se vuelven a reunir los miembros del Parlamento Juvenil. Eso habla muy bien de ustedes porque hoy tuvieron que hacer un esfuerzo los que viven en provincia para venir con sus propios recursos. Cuando convocamos al Parlamento Juvenil, lo asume el Senado los dos o tres días que estamos aquí. Pero hoy ustedes hicieron este esfuerzo y eso habla bien porque tienen interés en darle continuidad. Los jóvenes, por definición, son inquietos, inconformes, rebeldes, no dejen de serlo. Por positivos, no dejen de actuar, de exigir, de participar. Se está creando en México un nuevo proceso. Y, por cierto, me alegra mucho que estén compañeros y amigos jóvenes de la UNAM. Yo soy maestro de la UNAM, estoy en el posgrado, en la maestría, que, por cierto, el lunes empezamos ya clases. Ya se les acabaron las vacaciones. El lunes tenemos nuestras primeras clases. Yo soy egresado del posgrado en la UNAM y soy catedrático en la UNAM. Me da gusto que los hayan invitado. Incluso, déjenme decirles que yo tenía la intención de que hiciéramos un segundo Parlamento Juvenil. Todavía estoy intentando que, en los cinco meses que nos queda, hacer una convocatoria amplia. Porque yo creo en los jóvenes, creo que es un momento clave para los jóvenes. En este momento en el que México está viviendo etapas inéditas que en el pasado era imposible pensar. Por eso acepto, admito, recibo con gusto esta memoria. Les pido a la gente de eventos que preparen una para cada uno, porque sirve como una memoria para ellos, de todas las iniciativas que discutimos, que se aprobaron y que ahora nos van a servir a nosotros, quienes formalmente actuamos en el Poder Legislativo, para recoger, retomar algunas de ellas en el próximo periodo de sesiones que tendremos el primero de septiembre. Hace un rato en la prensa me preguntaron un tema que a mí me inquieta mucho. No me he pronunciado, pero hay un grupo de ciudadanos que quiere reducir la pena, que quiere reducir la edad para ser imputables a los jóvenes. Es decir, reducir la pena de 18 a 16 años. Ustedes saben muy bien que después de los 18 años, todos los jóvenes que cometen actitudes, conductas antijurídicas, son sujetos a procesos penales ordinarios. Pero si tienen menos de 18 años, no te someten a proceso penal ordinario, sino que están sujetos a procedimientos especiales en tribunales tutelares, en consejos tutelares, en tribunales para menores. Y hay un grupo de ciudadanos en el país que frente al aumento de la delincuencia y de muchos jóvenes, de 11, 12, 13, 14, 15, hasta menos de los 18 años, están presentándose en el país. Sin embargo, yo sigo pensando en que hay que tener mucho cuidado. Y ustedes como jóvenes deben de participar en este debate. Les voy a obsequiar un libro, este es de los más recientes. Este es el Sistema Financiero Mexicano, una visión de futuro. Es de los más recientes que escribí, que editó por RUA. Le pedí a Cristal, me ayuda en la coordinación que les proporcione a cada uno un libro. Se los dediqué con mucho cariño, con mucho aprecio, porque creo en ustedes. Y ojalá y ustedes contagien a otros grupos de jóvenes, porque es importante su participación en la vida pública del país, para restaurarla, reoxigenarla, para generar mejores cuadros dirigentes y gobernantes en el país, que nos surgen, que los necesitamos. Por eso, muchas gracias. Les dejo el libro y yo voy a seguir trabajando. Y también les vamos a entregar, les van a entregar un... otro diploma, ya les había dicho, ya les había dado uno, ¿no? La vez pasada. Para la Egoteca. La vez pasada que yo les hice un reclamo a los eventos, les habían entregado uno como visitantes distinguidos al Senado, a pesar de que habían estado dos o tres días, tres días aquí en trabajo de Parlamento. Ahora está mejor redactado, un poco mejor, y dice así, el Senado de la República, la 64ª legislatura, a través de la Junta de Conexión Política, otorga el presente reconocimiento. Por ejemplo, este es de Adriana Amador Valles, de Durango, por haber participado en la entrega de la Memoria Parlamentaria Juvenil 2019. Firma el presidente de la Junta, su servidor. Dice que me voy a permitir darle este a Adriana. Adriana Amador Valles, del Estado de Durango. ¿Tienen algunos otros? Vamos, ayúdenme. Aunque yo tengo una reunión ahorita, quisiera entregárselos para que quien pueda le saque una fotografía, los que quieran, de sus teléfonos celulares. Vamos a tratar de hacerlo rápido para tratar de dárselos a todos. Ayúdenme a mencionar los nombres. Alejandra Báez. Alejandra Báez. Alejandro Marroquín. Carolina Ramírez. Gilberto Alexis Morales. Hendrik Iván Ortega. Ilse Toledo González. Isaac García Musiño. Jorge Osnaya. Jorge Osnaya. Julio César Magos Bernal. Katia Andreina Alcocer. Exacto. Leticia Estefanía Nava. Carlos César. Jorge Osnaya. Luis Ramsés Flores, Mónica Pamela Aguirre, Monserrat Tapia, Oscar Unzón, Pedro Armendariz, Reyes Enrique, Ricardo Guillermo Tirado, Rubén Zapata, Víctor Manuel Vázquez, Rubén, Víctor Manuel Vázquez, Rubén. Sí, pero algunos confirmaron hasta hoy, entonces se los vamos a mandar. Bueno, los libros también, ¿los tienen los libros? Sí. Este libro, por ejemplo, es de Jorge Osnaya, y los libros están dedicados, la mayoría, porque es que hasta ahora confirmaron algunos otros. Está… Gracias, Jorge. Ricardo Tocayo, ahí lo vi, ha tirado. No es para archivarlo ni para dejarlo en la biblioteca. Julio César, Magos. Julio César. Juan Antonio García. Reyes Enrique Vázquez. Dilan Javier Pizaña. ¿Faltan los demás libros? Dilan. Dilan. ¿Algunos reconocimientos? Se los van a dar ahorita, ¿verdad? Sí, senador. ¿Quién más? Katia. Katia. Ahí viene. Quintana Roo. Bueno, de tomo les van a dar a todos su diploma y su libro. Felicidades, continúen su trabajo. Queremos invitarles a todos ustedes, jóvenes parlamentarios, tengan la movilidad de descender. Efecto de tomarse la fotografía del recuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política. Adelante. En este salón. Les pedimos de hacerlo de la manera más ágil. Muchas gracias, primero que nada, por esta invitación de nueva cuenta. Y de verdad que le estamos entregando, le hacemos esta entrega de todas las iniciativas que hemos estudiado y hemos trabajado. En mi caso, una iniciativa que le dediqué un año. Sin embargo, como muchos de los que estamos aquí, nos sentimos de una primera instancia un poco molestos. En el caso de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, encontramos totalmente réplicas de nuestras iniciativas utilizadas por los partidos. No quiero mencionar los partidos, lo cual, tanto el título de la iniciativa como lo que es la iniciativa en sí, la presentaron como idea de ellos. Lo único que me gustaría y creo que a todos nos gustaría, porque fue esfuerzo de todos nosotros, es de que la fracción que trabaje las iniciativas reconozca a los autores intelectuales de cada una de ellas y que realmente se dé un buen trabajo, no importa la fracción, pero que lo hagan y que se nos reconozca como los parlamentarios de quienes lo hicimos. Me parece bien. Me parece muy bien. Nosotros vamos a tratar… Yo les voy a dar una copia de la memoria a cada uno de los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación para que quede plasmado en las memorias del Senado. Ustedes son los autores de estas treinta y tantas iniciativas. Mucho gusto. Bueno, nos vemos otro día, jóvenes. Feliz regreso a sus casas. Y pronto nos veremos. Se invitamos a descender. Una parte arriba, otra parte. Queremos invitarles también a nuestros jóvenes parlamentarios en la parte de arriba de este salón. Podrán tomarse la fotografía. También en la parte de abajo, si son tan amables, en la parte de abajo para que quede un poco proporcionada. ¡Gracias! 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 A nombre de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República agradecemos de manera muy puntual su asistencia a este evento, se despide de ustedes el presidente de la Junta de Coordinación Política, su amigo el senador Ricardo Monreal Ávila. Les pedimos a todos los presentes tengan la gentileza de retornar a sus lugares para dar continuidad a los trabajos del día de hoy.